Desde el día de ayer se han activado nuevamente las alertas en Turquía, la tierra está temblando. El día de ayer ha habido réplicas de magnitud de 5.6 y el día de hoy de 5.5. Las autoridades locales han pedido a toda la población que estén alertas. Oremos queridos hermanos por nuestros hermanos de Turquía que nuevamente están siendo azotados con fuertes temblores. Para que el Señor tenga misericordia por ellos y también por todos nosotros. Gracias por ver el video.